Disculpen si hablamos de más, pero sinceramente nosotros queríamos opinar, porque ese desgraciado, difamador, trató de hacer cosas que no están bien. Pues eso molesta, a mí me molesta también, porque cómo es posible que un hombre, yo soy hombre, cómo es posible que otro hombre venga y insulte, digamos que insultó a mí, yo como hombre, a mí no me gusta eso, entonces si él me va a estar viendo aquí, no me importa que me mira, y si me mira a mí, que yo estoy defendiendo a Chepe y a mí, pues ellos son mis amigos, más Chepe y también es mi amiga, si vos me vas a estar viendo aquí, sé un poco hombre, tengas bien los pantalones bien puestos, porque creo que vos naciste de una mujer, y a mí es mujer, creo que tenés tu santa madre ahí, entonces si tenés ahí a tu mamá, respetad un poco, porque ellos son personas, entonces si, disculpadme por todo, pero sea un poco más hombre, ponete bien los pantalones y dejar estar mandando mensajes a los muchachos, así que Dios te bendiga, y ojalá y que te vaya bien siempre, entonces si tenés dinero, pues que, gracias a Dios, porque hasta quisiste comprar, hasta quisiste comprar, y eso no es amor, que se diga de verdad, si tienes dinero, que Dios lo bendiga más, ojalá y nunca se le acabe su dinero, entonces yo pongo el pecho por Chepito y por Yasmín, porque veo que todo fue una farsa mentira, entonces que Dios te bendiga, ojalá que siempre mantengas tu dinerito, porque quisiste comprar Yasmín y eso no me gustó a mí, y ni a Chepito y con lo que le hizo, no me gustó nada, pues eso me gustó a mí. También hay verdad, que disculpe Chepito y que se molestó por eso, pero la verdad, hasta yo me quedé sorprendida, porque yo no sabía quién es, ni sé quién es también, y tampoco no podía decir nada, porque a nadie, cuando uno no conoce a nadie, que vengan y te empiezas a decir un montón de cosas, uno se altera, y se molesta, y se enoja, y ya escuchando a las demás personas que dan cosas, uno se enoja de los demás. Yo también, y a mí, disculpame también, porque de verdad yo me molesté bastante, después de esas palabras, ¿verdad? Me molesté bastante, porque en verdad Chepito estaba llorando demasiado, y me dio tanta lástima, ¿verdad? Me dio tanta lástima y Chepito, yo pensé que todo era verdad, ¿verdad? Pero ya vemos que esos mensajes, que no son verdad, disculpame, yo sí me molesté bastante. Sí, pasó, lo que pasó, y después también dijo, ¿qué dijo Chepito? Oh, Dios mío. Yo ya no arruiné la relación. No, ¿qué sería así? Que esto lo que pasó, que no afecta a la violación de chepito. Que siguen en los niños. Que siguen en los niños. ¿Qué es Norma? ¿Qué están diciendo? Que están bien enamorados. Sí, están bien enamorados. Sí, porque como les digo, nomás vino y se fue a acomodar allá, y empezó a llorar. Si yo no sabía, si yo ya estaba en el corredor cuando miré a Chepa y yo, bueno, yo lo escuché llorando. Tremenda palabra que le mandaron. Y ahí pues uno sin saber nada y le manda un gran testamento, va para la máscara. Mi novio me está engañando o la que estoy convocando me está poniendo un cacho. Está mal. Se siente. ¿Crees que no te ha afectado? ¿Si te afecta un poco? Ah, pues. A mí sí me afecta un poco. Y ahorita que, ahorita no has dicho ninguna palabra, ¿crees en Yasmín? Ah, sí le creo a ella porque ya vio que todo lo que dijo el hombre va que le iba a comprar. Creo que Yasmín no ha hecho nada, entonces le dije que me disculpe por todo lo que le he hecho yo también. Lo que le dije va porque, a mí me dolió todo lo que me dijo el señor. Hasta me trató de, ah, un puño de cosas. A los dos le defendió porque a volte dijo Aragán y a ella le dijo que le encantan el niño. Sí, usted dijo muchas cosas. Ese que no trabaja así. ¿Cómo se llama? Eder creo. Eder Ramírez. Disculpen, si hay alguno que se llama ahí, me disculpen. Hay bastantes, pero si hay uno que me disculpen. Que Dios los bendiga. Un chitillo, un chitillo. Un besito. Un besito. Un besito. Moja de esos labios. Eder Ramírez. Puedes ser feliz porque yo sé que no eran nada. No eran nada. Yo sé que un beso los va a unir y los va a pegar. Un besito. Para curar lo que pasó. Ay Dios. Para el diablo. El diablo. ¿Quién te lo quiere? Es que lo toma en serio y ya lo piensa. Está entre sí, no. No te enojes, Diego. Pero ya él ni si quiere, mira. Sí, te tiene que abrazar. Le palpita el pecho y vos vas a tener que pegar el paso. El hombre tiene que pegar el paso. Un besito. Un besito. Levantate. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Nosotros vamos a comer. Vamos a comer. No ha comido? no porque solo vino y se tiró allá ya que se hizo de una vez a quemar esta donde ya esto va a dar su comida ya ahorita mi mamá fue a preparar y pues si estuve un poco grueso lo que pasó es un mensaje muy fuerte porque ya dejó claro el hombre que no pero ya cuando le mandó un mensaje entonces quedó como mentiroso que no está pasando nada entre ellos es que bueno que todos se arreglamos porque ya se dieron su besita ya chefe no crees vos que te afecte un poco bien un poquito si va que se va a ir pasando va chefe a quien no le va a afectar eso de que te digan un montón de cosas de las patojas que te gusta una pregunta digámosle va un ejemplo que usted tenga sus 20 años hagámosle que usted está joven un ejemplo chefe y jazmín andan juntos así como andan va usted se prestaría para chingar a chefe en montarle morbosidades a chefe a modo de que se enoje con jazmín no la mera verdad no porque ahí está dañando la felicidad de vos porque si son felices ellos que lo sean y que uno sea también si bueno mira ahí es el final imagínese chefe y jazmín andan está lastimado pero bueno ahorita ya están contentos ya porque ya se dieron besitos ahora sí ya que le digan imagínese uno apenas va en su relación ya que le mandan un mensaje mira vos yo ya te comí tu novia la bestia quisiera uno tener en los frentes ya dale dale entonces la cara hombre ah sí uno como hombre se altera ya que le digan que se haya comido su carne uno está duro yo creo que es su primer amor mmm mira te jazmín se anda digamos se anda guardando un ejemplo anda guardando él se cuida mucho si es cierto todas las veces yo a veces me miedo bajando una tarde comprando si de ahí se monta otra vez se va y nada eso mismo uno de los motos para todos quiera ir para abajo andan con el cuero y sacando pistos y también todos que sacan pistos también que para arriba y para abajo andan haciendo caballitos en los motos a esas gente que no tienen nada que estar en su casa y hoy pusieron tumulo para que ya no corran híjole hoy tengan cuidado chépe bueno chépe vamos pues a comer digo yo vamos para allá porque creo que jazmín está friando unos huevos no sé que está haciendo vamos papa creo que ya están o jazmín o quien te está haciendo comida a mi mamá lo está haciendo qué ay yo pensé que usted estaba cocinando para chépe qué hace mi mamá no es que está pagando algo que mea yo pensé que la llave mi mamita está haciendo qué es lo que se te puede